Tengo una punto cuarenta y es para bo... No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Guay andes con esa mini, tú estás abusando Bella y andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver el envidioso donde están, que no se dejan Ver, no me la hagas usar No me la quiero usar, no me la hagas usar No me la quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la quiero usar, tengo una punto cuarenta Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y yo no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en folio en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Tanto sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo De pasar factura Bravo Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Aún no tengo Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo Koya The motherfuckin' Sensei